Y si los ladrones tienen azotada la comunidad de Santa Fe de Antioquia, en el municipio de Giraldo no dan tregua con el robo de las motos. Si en Santa Fe de Antioquia los ladrones tienen azotado al comercio y a los ciudadanos de a pie, en el municipio de Giraldo la situación no cambia. Allí los cacos andan albrotados robando motocicletas a diestra y siniestra. Una de las últimas víctimas fue el concejal Héctor Argaez. Eso es que uno no se puede descuidar porque hay como personas que están como especializadas en robar motos. Entonces, si usted se descuide un momentico, pues me dijeron que se han llevado hasta motos de ahí del parqueadero, del frente de la alcaldía. Se las dejan ahí y al otro día ya no amanecen. Esa es la cosa siempre por ahí porque es que la moto me la robaron a las 10 y las 15 de la mañana. Yo me descuide un momentito y la dejé con la llave ahí porque no iba a demorar ahí. Y a los tres minutos me ven la puesta y se la llevo un crío. Lo voy a dar el lunes 8 de febrero. Contó el corporado que entre 8 y 9 motos han sido hurtadas durante este año. Cuatro de ellas habrían sido sacadas de un parqueadero ubicado frente al Palacio Municipal. Sí, es un cambio pues drástico porque ahí pues como no había sucedido pues eso, pero ya pensamos que son personas que están más bien como algo dedicadas a eso. Y pienso yo que no se sabe de pronto para quién le estarán haciendo mandados o qué, pero se lo están robando de pronto para entregar a personas y entonces ya pueden ser de pronto jóvenes que roban por estos motos o estén en un pueblo, las entregan, no sabemos a quién, pero y ahí creo que se pueden ir para otro pueblo y siguen haciendo la misma y eso como que la función parece. Con insistencia Teleregión Noticias buscó al comandante del Distrito 10, el mayor Elkin Peñalosa, para obtener un pronunciamiento sobre esta situación en el municipio, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.